Muy buenos días, ojalá se escuche muy bien mi voz. La finalidad del presente, primero es explicarles el uso correcto del cubrebocas. Creo que todos tienen conocimiento de cómo usarlos, pero sobre todo el cómo lo usan, pero no de manera correcta. Recuerden que hoy oficialmente volvemos a entrar al semáforo rojo. Eso por todas las circunstancias que ustedes conocen y que desafortunadamente han ignorado reiteradamente y parece que no hacemos caso. El gobierno ha hecho lo propio para orientarnos, para capacitarnos, para ayudarnos a entender la dimensión de este problema del COVID-19. Pero nosotros en general realmente no creemos, o no creen, ¿verdad?, los que no están en la rama médica. Hay muchos incrédulos a cuatro meses de la pandemia, pero no es un reclamo para meterles miedo, no. La responsabilidad de todos los ciudadanos es cuidarse, cuidarnos con las medidas generales que siempre, siempre el gobierno ha indicado. Lavarse las manos con gel antibacterial, si no hay, con jabón, jabón sote, el que tienen, o que tenemos casi todos en nuestras casas, por lo menos 20 segundos. Usar el cubrebocas. Y si se dan cuenta, para quitárnoslo, hay que usar los elásticos. Este es un cubrebocas N95. Seguramente son de los que importan de China, pero no importa de dónde vengan. Lo que importa es la función de los cubrebocas. Si se dan cuenta, es un cubrebocas. Hay muchos, si ustedes se han dado cuenta, de cómo usan el cubrebocas. Solamente se cubre en la boca, eso no sirve. Se lo ponen en el cuello, tampoco sirve. Se lo ponen en la cabeza, pues tampoco sirve. Entonces, deberían tapar, como no creen, pues deberían taparse los ojos, ¿verdad?, para no ver el virus, que de por sí no se ve. Pero lejos de esto, la invitación es cordial de su servidor. Es algo que sí existe. Ha matado a más de un compañero médico de nuestro gremio, ya sea a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Médicos que desafortunadamente se han infectado y desafortunadamente han muerto o han fallecido porque el cuerpo no resiste tanto. Les invito, amablemente, encarecidamente, a todos los que nos estamos viendo por las redes sociales, a que hagamos caso, a que usemos el cubrebocas de manera correcta. El que gusten, la finalidad es evitar la transmisión, la transmisión del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, pues, que día a día se pone más pesado. Defende de nosotros a que esta pandemia se reduzca y definitivamente a que cuidemos a los más vulnerables, a los adultos mayores, a los niños, a los que tienen alguna enfermedad, comorbilidad, cualquiera de las que ustedes quieran, diabetes, hipertensión, enfermedades de la sangre, cáncer, todas las enfermedades. Son las personas que tienen más comorbilidad para complicarse. Saludos a nuestra Yolanda, Irma, Chava, Chofo, Emelin Camero. Saludos a todos, a todos los demás, de todos los lares que nos estamos viendo, a Musgos, de San Pedro de Icayán, de la región. Doña Mila, saludos, saludos, saludos. Cuídense mucho, es importante extremar precauciones y así ayudamos al gremio médico y paramédico. Recuerden que aquí en Pinotepa los casas están cada día más altos, pero pues depende de nosotros. Hace un rato pasaba por las calles principales aquí de Pinotepa porque fui a operar temprano y es un caos, no hay sana distancia, no hay cubrebocas, y la policía pues está, pues no les hacen caso, ¿no? Entonces, ¿de quién es la irresponsabilidad de nosotros o del gobierno municipal? Obviamente es 100% de nosotros. Ellos hacen mucho en orientarnos y, por supuesto, no nos pueden obligar. Debería ser ideal que nos obligaran para mitigar esta pandemia y que los que estamos a cargo de cuidar su salud, pues definitivamente no se nos mueran. A veces son personas extraordinarias y definitivamente pues pierden la batalla. Hagamos caso a las autoridades, hagamos caso a las autoridades municipales, a las autoridades federales y pues definitivamente los invito cordialmente a usar el cubrebocas de la manera correcta. Todo me aprecio para todos, Berta, Lenny, Maestro, Doctor, Juan, Doña Lucy, Agama, Agama, todos. Mi admiración, mi respeto y los convoco a que pasen a vos. Entonces, cuídense mucho y utilicen el cubrebocas, además de lavarse la mano por lo menos 20 segundos con lo que tengan a la mano gel antibacterial, babonzote o en su caso pues alcohol, ¿no? En caso de tanta carencia. Si están pasando por una terrible situación económica, es comprensible, ya son cuatro meses terribles en general, terribles. Entonces, y si van a salir, cuídense. Sigue al doctor Emanuel Martínez Palacio a través de Facebook. Extremen las dos medidas básicas. Es de mi pueblo, San Antonio Botlanca, de Guatepec, de Guatepec, de Oaxaca, de mi generación, del SAO. Saludos, cuídense, hasta luego. Cuídense. Estamos para servirle, pero si no nos cuidan, no va a haber médicos suficientes para cuidarlos. Bendiciones.